La ex estrella del reality Jersey Shore, dio a conocer su historia de adopción, y dijo tener curiosidad por conocer a sus padres biológicos que residen en Chile. Corría el año 2009 y la cadena televisiva estadounidense MTV, sacó al aire uno de los reality shows más polémicos de ese tiempo. Bajo el nombre Jersey Shore, nueve ciudadanos con ascendencia italiana tuvieron que vivir juntos en una casa ubicada en la costa este del país. El programa causó impacto debido a las fiestas, excesivo consumo de alcohol, escenas sexuales y violentos enfrentamientos entre los participantes y otros personajes externos. A las 1 y 8 pst el espacio alcanzó éxito en rating, rompiendo récords como una de las transmisiones más codiciadas de MTV, en años con más de 2,7 millones de espectadores por capítulo. Éxito que se replicó en todos los países a donde, llegó a transmitirse, incluso Chile. Dentro de estas 9 personas se encontraba Nicole Snooki Polici, una joven que se caracterizó por ser una de las más extrovertidas, por causar estragos en la casa y por ser uno de los personajes más molestos. Looking forward to next summer like. 80s momieans, from arrobat snooki shop, una publicación compartida por Nicole Snooki, Polici, arroba snooki, el 11 de mayo de 2017 a las 1 y 22 pd. La joven confesó que era adoptada y que el lugar donde nació era Santiago de Chile, este dato siempre llamó la atención. Este fin de semana, a través de su canal de YouTube, donde acumula más de 640.000 suscriptores, Nicole se refirió al respecto sin filtro. Snooki, fue adoptada a los 6 meses de edad por los norteamericanos Andrew y Nancy Polici, y según lo que le dijeron a ella, es que apenas la vieron sabían que era la indicada. Nicole tuvo una gran infancia en Marlboro, Nueva York, y debido a la ascendencia italiana de sus padres adoptivos, creció muy cercana a esa cultura. Una publicación compartida por Nicole Snooki, Polici, arroba snooki, el 7 de mayo de 2015 a las 6 y 44 pd. T, siempre lo supe, mis padres nunca me sentaron a hablar de ello, porque no nos parecíamos, yo era morena y ellos blancos, agregó. Alrededor de los 16-17 años empecé a pensar por qué mis padres biológicos no me quisieron, ¿cómo lucirán, si tengo más hermanos, ya que fui hija única? comentó. Cada vez que le preguntaba a sus padres, trataban de desviar el tema y les incomodaba. Por eso a los 21 años, Nicole aprovechó que su padre adoptivo estaba un poco borracho para sacar información. Y supo parte de la verdad, mis padres biológicos tenían otros hijos, y no tenían la situación económica suficiente para mantenerme, contó. A pesar de esto, Snooki, destacó la valentía de sus progenitores para darla en adopción y así ella pudiera tener una mejor vida. Also a very happy Father's Day to my dad, you're always there for me no matter what. Sorry for what a shit show we put you through and continue to put you through. Una publicación compartida por Nicole Snooki, Polichi, arroba Snooki, el 17 de junio de 2018 a las 2 y 27 pd. Ahora a la estrella de reality shows dio a conocer que tiene las intenciones de conocer a Sue. Familia biológica, definitivamente estoy abierta a esa oportunidad. A pesar de que mi madre no esté muy de acuerdo, creo que a mis 30 años puedo hacerlo yo sola. Siempre he pensado qué pasaría si siguiera viviendo con mi familia biológica. Seguiría siendo este desastre, probablemente sí, pero en español concluyó. Actualmente, Nicole volvió a la televisión ya que, MTV, quiso revivir uno de sus realities más exitosos. Ella junto a sus compañeros se reunieron nuevamente para vivir juntos en una mansión en Miami, en el programa Jersey Shore Family Vacation. Disney 18, una publicación compartida por Nicole Snooki, Polichi, arroba Snooki, el 23 de mayo de 2018 a las 2 y 25 pd. T relacionados, Leo Méndez Jr. es el protagonista de emotivo videoclip de su padre y Endelin Núñez comparte fotos de sus vacaciones en Cuba. Justin Bieber se compromete a solo semanas de salir con una modelo.